No me van a boicotear el tema de hoy, lo que la gente quiere saber, Maciel de Guadalajara, para que tú veas, 2 millones y 15 mil millones de dólares, que robaron todos los cuatro que hayan hecho este gobierno, que robaron todos los cuatro que hayan hecho este gobierno, que robaron todos los cuatro que hayan hecho este gobierno, que robaron todos los cuatro que hayan hecho este gobierno, y cómo lo vamos a hacer, ¿y qué tú has hecho con los cuatro de ahora? bloquearon toda la institución, bloquearon y se llevaron el sistémico, porque estos son unos maquiavélicos, pero ustedes son los maquiavélicos, y tenemos la mitad de los que hayan hecho este gobierno, y ahora está defendiendo el PRD. Está bien, eso es lo que a ti te duele, que están cayendo todos, todos están cayendo, como manzana podría. Según lo que establece, señor doctor, ven aquí, el Ministerio Público, No me así es, jefe, eso soy yo. La Procuraduría General de la República, en las 3.500 páginas, que le envió, en la acusación del caso Antipulpo, donde está encabezada principalmente por Juan Alexi Medina Sánchez, y otros, señores, el día 20 de enero del 2020, prácticamente a unos días, treinta y pico de días, de las elecciones municipales del 2020. Un saludo para el papá de Agustín Enríquez. La empresa... Está en sintonía. Dame el nombre, Agustín, para yo decirlo con mucho gusto. Josué, ¿está por costado, coño? Cállese. La empresa Doménica Supply, CRL, y su presidente, Juan Alexi Medina Sánchez, entregaron, según establece el Ministerio Público su acusación, 10 millones de pesos. ¿Cuánto? 10 millones de pesos. ¿Pero para qué? Para que el PDE lo repartiera a los compañeritos de la base. No, y se repartió mucho cuatro. Para que se mantengan en los ayuntamientos y la regiduría del país. 500 mil por cada regidor en Santiago. Pero eso no fue suficiente. La cebolla. También entregaron otra suma similar de 10 millones de pesos más. Porque había que mantener esa estructura. Porque esa estructura era lo que le iba a dar la posibilidad al PDE de conseguir la presidencia de la República con nada más y nada menos que Gonzalo Castillo Terrero. Pero no contaban. Hacemos un paréntesis ahí. Tú me pasas un paréntesis. Para hacerle una pregunta, Josué. Ahí mismo hago un paréntesis. Pero ustedes... Josué. Más y más tienes, claro. Y voy a decir lo de la clínica, lo de la provincia tuya. Está bien, Josué. Una pregunta. Necesitamos un hospital nuevo en Nagua. Lo vamos a hacer. Presidente, usted que estuvo por allá, que va a estar haciendo un malecón bien bonito, aproveche del camino y hágale un hospital a Nagua, que necesita un hospital. La otra empresa, Baciel Martínez. 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 Déjeme terminar mi tema. No, 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 espérate. Ustedes van a hacer esto aquí. Baciel Martínez, saludo. Bendiciones para ti, hermano. Es que no quiere contestarme. Señor Ernesto, levanta todo. Levanta, levántalo, que lo voy a calcular. Lo voy a calcular. Josué, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuántos regidores, cuántos regidores? Mil y pico. Cuatro mil y pico. Cuatro mil y pico. Cuatro mil y pico. ¿Qué es lo que tú quieres? Espérate. Déjala. No, 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 espérate. No, no, espérate. Déjame desarrollar el tema. Es para decirte. No me ayude. No me ayude. Que ustedes no quieren ver con ti el tema. Es chiquito. Usted no quiere que la gente sepa. Mira cuánto gastó el PLD. Los millones. Mira cuánto gastó el PLD. Señores, vean. Supuestamente le he dado el PLD. Vean cuánto gastó el PLD. Según la Procuraduría. Enfoca ahí. En las aspiraciones de las elecciones pasadas. Señores. A cada regidor le entregaron 500 mil pesos. Esa compañía. Sí. No me ayude a que no. Es mentira. Si aquí no van 150, concho. Miren. Se manaje. Tú me estás hablando de mi mentira. Esa compañía. Tú me estás hablando de mentira a mí cuando yo lo vi. De Dominica Supply. Oye, ¿qué es lo que está acá, Dios mío? Y la compañía Full América in Dominicana. Les realizaba un pago, señor director. Yo le mandé. Yo te lo voy a repetir, Agustín, ahora. Yo le envié a usted, señor director, algunas imágenes de el desarrollo, de cómo se estaban distribuyendo. Pero esto no se queda ahí, en esas dos compañías. Es más profundo. ¿De quién era presidida esas dos compañías? Esas dos compañías eran presididas por Juan Alexi Medina Sánchez y su esposa. Eran ellos los cabecillas de esas compañías. Ahora bien, no fue en 20 millones nada más. Señor director, ponga la gráfica cuando usted pueda, para que ustedes vean cómo otros empleados, con la autorización, supuestamente de Alexis Medina, distribuían el dinero. Distribuían el dinero. Miren ahí, el Ministerio Público explica en el expediente que Full América in CRL fue constituida el 18 de julio del 2013. Nada más y nada menos que para comprar atuendos y utensilios a la Policía Nacional. ¡Suerte, señor director! Esta empresa viene funcionando desde el 2013, creada, creada, según dice el Ministerio Público, con un objetivo de licitar, usted sabe, licitar, inmediatamente adjudicarle para que hiciera compra multimillonaria, multimillonaria a la Policía Nacional y a otros instrumentos del Estado. ¿Y hasta dónde era que iban a llegar, supuestamente, según lo que establece el Ministerio Público? Dentro de los cambios de miembros que había tenido la empresa, figura la acusada, o los acusados, José Dolores Santana Carmona, Julián Esteban Suriel Suazo, Huaca Benavet Mende Pineda, el prófugo Rafael Leonida de Olio, y los señores César Ezequiel Feli Cordero y Ramón Aureliano Ulpire, la sala, ya este último fallecido, señores, ya este último fallecido, señores, ahí hay otra figura, señor director, señores, American, Full America, desembolsaba a personas físicas y jurídicas, ese es el señor director, física y jurídicas, por la suma de 15 millones, 485 mil, ¿cuánto? 92 con 73 pesos, ¿cuánto? Y hay otra suma de 80 millones, ¡levanta y golo! ¡Suena, señor director! 80 millones, 425 mil, 989 con 38 respectivamente, sin embargo, en los formatos de envío y de pago, no se reportaban estas transacciones comerciales con dichas empresas físicas y jurídicas. Todo esto lo dejó establecido el Ministerio Público en su acusación. Ahora, señores, yo me pregunto, y vuelvo a preguntarle a ustedes, y de todo esto, ser cierto, ¿qué era lo que esta gente hacía con tanto dinero? ¿Qué es lo que iban a hacer? Con todo lo que te dijeron. Aparte de mantenerse en el poder y en el gobierno, ¿qué era lo que iban a hacer, señores? ¿Cuánto dinero? ¿A quién no te dijeron eso? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánta perversidad económica? Eh, señores, esto no puede seguir sucediendo. El Ministerio Público, la justicia dominicana, debe de dar un ejemplo de todo esto ser cierto. A esa gente hay que trancarlo y botar la llave. Tenemos que irnos a mudarlo a la isla Saona, en una cárcel gigante. Si todo esto es cierto, si todo esto se le puede comprobar. Si esta gente hacían, realizaban, montaban todo esto para llevarse el dinero como si fuera agua cuando usted abría la llave. ¿Eh? Porque a lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Esto, señores, ustedes saben mi actitud con relación a los comentarios que yo realizo. Pero hay cosas que irritan. Hay cosas que le dan un ticaria a uno, eh, picazón, comezón, raquiña, piquiña, como usted le quiera llamar. Hay cosas, señores, que a uno, eh, le ingrifan los pelos. Pero, cuando yo veo todo esto que ha presentado el Ministerio Público, y siempre tengo que decirle ser cierto, porque falta que un tercero imparcial que es un juez le dé validez a todo esto. Ahora, señores, de esto ser así, esto es penoso, esto es triste. Esa gente ni con cárcel pagan. Todos estos delitos cometidos, si se le comprueba. Señores, usted sabe la necesidad que tiene este país. Usted sabe la necesidad que tiene este pueblo dominicano. Usted sabe los hospitales que se necesitan. Usted sabe las escuelas, las aulas que se necesitan. ¿Eh? Usted sabe el hambre que está pasando este pueblo dominicano. Usted sabe cuántas cosas se pueden resolver de seguridad, de medicamento. Con ese dinero, de ser cierto, todo esto que dice el Ministerio Público. ¿Cómo se llevaban este grupo de gavillero al dinero? Establece el Ministerio Público. Pero esto es una barbaridad. Esto es un latrocinio. ¿Cuánta perversidad en un grupo de personas insensible, insensato? ¿Eh? Dice el Ministerio Público que se ligaron, que se juntaron, que se coayuaron uno con otro para así refarcar al pueblo dominicano, al Estado dominicano. ¿Y dónde estaban las autoridades que tenían que ponerle freno a toda esta vaina? A esta vagabundería, a este robo, si es como lo establece el Ministerio Público. ¿Y tú le crees? ¿Y por qué, Josué, yo no tengo que creerle? Yo tengo que esperar que un imparcial un juez estableca, pero señores. Pero usando de artista, yo presionando a ese juez, para que ese juez tenga obligado a condenarlo. No, 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 no. Sin revisar la prueba. No, no, no. Yo estoy poniendo que el juez tenga que verlo. Y ese imparcial que es un juez, tiene que decidir. Ojalá no se lleve de la presión mediática y que evalúe. Que caiga preso el que tenga que ver con eso y que le quiten los cuartos. Pero eso es lo que estamos estableciendo. No es el que desacredite por un odio, porque es un odio. ¿Tú sabes que es un odio? Pero no me está hablando, discúlzame. Hay un odio ahí que el odio te va a traer a ti cifras, cifras, cifras como las que yo te estoy aquí mencionando. No debieron maltratarla, porque ella está sacando el maltrato que le hicieron. Pero entonces está haciendo lo mismo, porque está maltratando a otros. Ahora, Josué, tú hablas de que deben caer presos. Ahora, ¿tú dudas 100% lo que dice el ministerio? No, 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 no. Yo no dudo 100% lo que ellos están diciendo, no. No sé, yo estoy diciéndote a ti que si eso está ahí y es tuyo, yo no lo puedo coger para acá. No, tú es que tenga problemas, tú es que tenga problemas, que tenga pruebas y que lo dejen preso y le quiten los cuartos. Yo eso es lo que yo abogo. Me quitaste, me quitaste la vaina, tú. No, yo la tengo ahí. No, me quitaste, que yo tengo un saludo especial ahora mismo. ¿Usted va a saludar? Miren, señores, yo voy a concluir con esa parte, porque nosotros tenemos que estar muy atentos. Este tema de los sometimientos, este tema de los funcionarios, este tema, al igual que el tema haitiano, que es un tema patrio, nosotros tenemos que estar muy atentos, cuidadosos, que tenemos que estar claros en lo que queremos. Nosotros tenemos que observarlo, tanto lo que pasan como lo que están.